Música Camino al terror presenta Joseph Edward Duncan III nació el 25 de febrero de 1963 en Tacoma, Washington, donde se crió. En 1978, a la edad de 15 años, cometió su primer delito sexual conocido, violando a un niño de 9 años a punta de pistola, por lo que fue arrestado. Al año siguiente, fue arrestado nuevamente por conducir un automóvil robado. Condenado como un menor, fue enviado al rancho de Dislin's Boys, donde fue asignado para mantener reuniones con un terapeuta. Liberado después de unos meses, Duncan le robó varias armas a un vecino en 1980. Acto seguido, secuestró, violó y sodomizó a un niño de 14 años a punta de pistola. Luego, fue capturado y sentenciado a 20 años de prisión. En 1994, 14 años después de su sentencia, fue puesto en libertad condicional con la condición de que no participara en ninguna interacción con menores. Inicialmente enviado a un centro de rehabilitación, Duncan comenzó a vivir en otros lugares en el área de Seattle, Washington, y finalmente violó su libertad condicional dos años después, siendo arrestado por uso de marihuana y posesión de armas de fuego. Fue enviado a la cárcel por un mes completo, pero fue puesto en libertad condicional nuevamente con nuevas restricciones. Durante su libertad condicional, se cree que asesinó a Anthony Michael Martínez, de Indio, California, de 10 años de edad, en 1997, así como a sus presuntas y presuntas víctimas. El 31 de marzo de 1997, Duncan violó su libertad condicional nuevamente al robar el auto de su novia y viajó al extranjero, pero luego fue arrestado el 27 de agosto en la casa de su mediohermana, en Kansas City, Missouri, y regresó a prisión. Sin embargo, volvió a salir de la cárcel el 14 de julio del año 2000 por buen comportamiento, y Duncan se trasladó a Fargo, Dakota del Norte, el 3 de julio de 2004. En 2005, Duncan comenzó a escribir blogs. En su blog titulado The Fifth Nail, o El Quinto Clavo, Duncan habló sobre todo de sus pensamientos sobre la reforma de los reclusos hasta sus luchas como delincuente sexual convicto o de su confusión interna. Duncan era una criatura de internet. Mantuvo su blog, así como un sitio web independiente y una cuenta de YouTube poco utilizada. En algún momento antes de saltarse la fianza, Duncan aparentemente hizo planes de viaje. Según las investigaciones policiales, primero se detuvo en un Walmart para comprar gafas de visión nocturna y una cámara de video. Luego, alquiló un Jeep Grand Cherokee Rojo 2005 el 15 de abril, que solía viajar por partes de Missouri. El 27 de abril robó un juego de placas de otro vehículo en el condado de Newton, en Missouri, y una semana después, el 4 de mayo, se informó que el Jeep era un vehículo robado. El 1 de junio se emitió una orden federal para el arresto de Duncan por no presentarse en su juicio. En ese momento, había tomado la Interestatal 90 a través de Dakota del Sur o Wyoming y se dirigió al oeste hacia Idaho. Allí se detuvo en el área de Wolf Lodge, aproximadamente a unos 13 kilómetros al oeste de Cœur d'Alén. A partir de ahí, terminó en un vecindario ubicado cerca de Cœur d'Alén, donde vio a la familia Groene, compuesta por Brenda Groene, de 40 años, su novio de 37 años, Mark McKenzie, y los tres hijos de Brenda, Slade, de 13 años, Dylan, de 9 años, y Shasta, de 8 años. Al interesarse por Dylan y Shasta, Duncan regresó repetidamente al vecindario para observar en secreto a los dos niños desde un punto de vista seguro, usando sus gafas de visión nocturna durante la noche. También se dice que acechó a la familia Groene durante días mientras se preparaba para el ataque. El 15 de mayo, la familia condujo hasta Cœur d'Alén para hacer unas compras antes de regresar para celebrar una barbacoa con unos amigos que se prolongó hasta altas horas de la madrugada. Según un informe que apareció en The Spokesman Review, Slade había sido contratado por un vecino para cortar el césped junto a su entrada ese mismo día. El vecino no tenía suficiente dinero para pagar a Slade, pero le prometió que pasaría la mañana siguiente por su casa para entregarle el dinero. Cuando el vecino llegó a la casa de Groene el 16 de mayo para pagar a Slade, descubrió que aparentemente no había nadie en casa. Un perro ladraba incesantemente desde adentro y los automóviles familiares seguían estacionados en la entrada pero con las puertas abiertas. Ante tan extraña situación, el vecino llamó al 911. Cuando llegaron los agentes, encontraron los cuerpos de Brenda y Slade en la cocina y el cuerpo de Mark McKenzie en la sala de estar. Los tres fueron asesinados a golpes. No había ni rastro de Dylan o Shasta. Inmediatamente los agentes cerraron la casa y cerraron la vía en las inmediaciones de la casa designando toda la zona como escena del crimen. Al día siguiente, los forenses identificaron oficialmente los tres cuerpos en la casa y fueron trasladados a la morgue del condado. Entretanto, se inició una búsqueda para localizar a Dylan y Shasta con voluntarios de búsqueda y rescate del condado de Kutenay, que se pusieron manos a la obra en las áreas boscosas que rodean la casa Greene McKenzie y también el lago Cœur d'Alain. También se emitió una alerta a nivel nacional. El 18 de mayo, un posible sospechoso apareció en el caso. Robert Roy Lodner, de 33 años, un trabajador de la industria del hormigón y de la construcción con antecedentes penales bastante prolongados, que se creía que había visitado a la familia el día de los asesinatos apenas unas horas antes. Un pariente suyo dijo a los investigadores que Lodner le debía a Brenda Greene y Mark McKenzie 2.000 dólares. Al enterarse de que la policía lo buscaba, se entregó y negó haber tenido nada que ver con los asesinatos. Lodner luego se sometió a una prueba de polígrafo y la superó. Durante la búsqueda e investigación, el FBI y otras agencias locales se unieron y la primera ofreció una recompensa de 100.000 dólares por cualquier información fiable que condujera a la localización de Dillon y Shasta. El caso se convirtió rápidamente en la investigación criminal más grande en la historia del condado de Kootenai. El 19 de mayo, los investigadores recibieron un aviso del propietario de una tienda de artículos deportivos en Bonnards Ferry, Idaho, sobre un hombre que pedía indicaciones para llegar a Libby, Montana. Conducía una camioneta blanca con placas de Washington y estaba acompañado por dos niños que tenían el físico de Dillon y Shasta. Aunque se registraron todas las carreteras que van de Bonnards Ferry a Libby, no se encontraron señales de la camioneta. Mientras tanto, los investigadores discutieron los posibles motivos de los asesinatos debido a un negocio de drogas que salió mal, ya que se encontraron marihuana y metanfetamina en el torrente sanguíneo de Brenda y Mark durante sus autopsias, o incluso relacionadas con pandillas, lo que llevó a la policía a traer una unidad de pandillas desde Spokane, Washington, para hacer interrogatorios. Sin embargo, ninguno de estos motivos encajaba y no se desarrolló nueva información en la investigación. Tiempo más tarde, alrededor de la una y media de la tarde del 2 de julio, 48 días después de que comenzara el caso, Duncan y Shasta fueron vistos en el restaurante Dennis de Cœur d'Alain por dos hombres jóvenes que fumaban afuera. Uno de los hombres reconoció a Shasta por una valla publicitaria por la que pasó esa misma noche y alertó a su novia y a varios empleados, algunos de los cuales ya habían reconocido a Shasta. El gerente llamó al 911 a las 2 menos 10 de la tarde y la policía finalmente llegó al restaurante. Duncan colocó a Shasta en los baños por razones no especificadas y regresó unos minutos después solo para ser arrestado. Shasta fue rescatada y llevada a un hospital local durante un par de días, donde se consideró que gozaba de buena salud física. Sin embargo, no había rastro de Dylan en ningún lugar del restaurante o del Jeep Cherokee rojo que Duncan conducía en el momento del arresto. Usando los detalles proporcionados por Shasta, las autoridades localizaron un campamento de Montana donde Duncan los mantuvo cautivos a ella y a Dylan. Dos días después del rescate de Shasta, los funcionarios anunciaron con seriedad que los restos de Dylan fueron encontrados en una carretera remota del servicio forestal en las montañas Bitterroot. Una autopsia confirmó que lo habían matado a tiros y luego quemado. La policía también descubrió un blog que tenía Duncan en el que insinuaba que se habría cobrado más vidas. Como resultado, el FBI y los investigadores en al menos 5 estados comenzaron a determinar el cronograma de los viajes de Duncan y a relacionarlo con cualquier violación y o asesinato de niños sin resolver. Duncan compareció por primera vez en la corte el 13 de julio, donde fue acusado de tres cargos de asesinato en primer grado y tres cargos de secuestro en primer grado, todo junto con las muertes de Brenda y Slade Greene y Mark McKenzie. Los planes de acusarlo también de secuestrar a Shasta y Dylan por parte de los fiscales del condado de Kootenai se aplazaron al Tribunal Federal, ya que transportar niños a través de las fronteras estatales con fines de explotación sexual era un delito federal. La fecha del juicio de Duncan estaba programada para comenzar el 17 de enero de 2006, pero se retrasó hasta el 4 de abril cuando el juez primero de distrito, Fred Gibler, respondió positivamente a las solicitudes de los abogados defensores de Duncan de más tiempo para prepararse para un juicio. Luego fue pospuesto nuevamente al 26 de octubre y una vez que comenzó, Duncan llegó a un trato con la Fiscalía para declararse culpable de todos los cargos en su contra. Según los términos de su trato con los fiscales de Idaho, se le exigió que cooperara con los investigadores del condado de Kootenai en los aspectos de asesinato y secuestro de los que estaba acusado. El 18 de enero de 2007, Duncan fue acusado formalmente por un gran jurado federal de Côte d'Alen por 10 cargos de secuestro, secuestro con resultado de muerte, abuso sexual agravado de un menor y explotación sexual de un niño con resultado de muerte. También por otros delitos relacionados con la posesión ilegal de armas de fuego y el robo de vehículos. La fecha del juicio fue aplazada el 22 de enero de 2008 cuando sus abogados defensores solicitaron un aplazamiento. El 3 de diciembre de 2007, Duncan se declaró culpable de todos los cargos. El 14 de abril de 2008, Duncan despidió a sus abogados y se ofreció a representarse a sí mismo. Como resultado, se emitió una evaluación para determinar su competencia y por lo tanto su capacidad para representarse a sí mismo. La evaluación determinó que era lo suficientemente competente como para hacerlo. El 27 de agosto, el jurado recomendó la pena de muerte tras unas horas de deliberación y el juez sentenció a Duncan a tres sentencias de muerte por secuestro con resultado de muerte, explotación sexual de un niño con resultado de muerte y uso de un arma de fuego o un delito violento con resultado de muerte. Todos los cargos que se refieren al asesinato de Dylan. El 3 de noviembre fue sentenciada a tres cadenas perpetuas consecutivas adicionales por secuestrar a Shasta y abusar sexualmente de ella, así como de Dylan. El 18 de enero de 2007, el mismo día en que fue acusado en un tribunal federal, los funcionarios del condado de Riverside anunciaron que Duncan fue acusado del asesinato de Anthony Martínez, a quien los investigadores confirmaron que Duncan también lo había matado después de una coincidencia de ADN positiva. Sin embargo, a pesar de varios intentos hechos por funcionarios del condado de Riverside del entonces gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, el juicio federal de Duncan prosiguió. Finalmente, el 24 de enero de 2009, fue extraditado a California cinco meses después de haber sido condenado a muerte por el tribunal federal. El 15 de marzo de 2011, Duncan se declaró culpable del asesinato de Martínez y fue sentenciada a dos cadenas perpetuas consecutivas. Como parte de un acuerdo de culpabilidad emitido, la sentencia llegó sin posibilidad de libertad condicional ni de derecho a apelar. Aunque Duncan enfrentó la posibilidad de una sentencia de muerte separada por el asesinato de Anthony, además de las que ya había recibido en la corte federal, el fiscal de distrito del condado de Riverside, Paul Zellerbach, justificó la cadena perpetua, afirmando que consultó con la familia Martínez, que quería el cierre del caso y que el sistema federal lo matara mucho antes de que el estado de California lo haya considerado seriamente. La madre de Anthony reaccionó críticamente al descubrir que Duncan solo había cumplido 14 años de los 20 de prisión que le dieron en 1980, lo que finalmente condujo a los asesinatos de Granny Mackenzie. Ella dijo, ¿Cómo se sale por buen comportamiento? Alguien así no puede ser rehabilitado. No me importa lo que digan los psicólogos. Desde septiembre de 2012, Duncan permaneció encarcelado en la penitenciaría de los Estados Unidos, en Tegot, Indiana. El 28 de marzo de este 2021, Duncan murió a la edad de 58 años de cáncer cerebral, del que no quiso ser tratado. Si te ha gustado el vídeo, dale like, compártelo y suscríbete al canal del Club de los Caminantes del Terror.